¡Eh! ¡Eeeeehhh! ¡Pues! ¿Sabes por qué me disto en este área? Pue una gran tabina condicionada. ¡Para bien! ¿La actitud es humo que vende en las redes? Con los autos, y eso es mucho. Humo no vende porque estoy todos los días treameando con un ventilador de Liliana atrás que toda la gente me dice no sé, te escuchas tu voz. ¡Qué producto! Hoy fue un chabón arreglado con el aire acondicionado. Y bueno, pero como vos te pensás que se paga gratis y la va a ser de alto o no? Eh, 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 eh. Bueno amigo, pero yo te voy a ganar una rama de plata para que... No, no, por favor. No, 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 no. Es para el otro lado. ¿Vos? 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 Es para el otro lado. ¡Esa! ¡Bien! Para esta poronga nos juntamos. Una mierda. Che, no la escuchamos nunca más, ¿no? Más interesante de la historia de la canción, me interesa cómo vos seguiste ese papel. Sí, sí. Este lo robaste del Dot, ¿no? Del unicente. Eso no se venden, boludo. No, amigo, esos son de vidriera de algún local de época navideña. El temazo lo grabaron en piñama. ¡No, gato! El chavo tiene una copa pistón, gato. Mirá, es mía. ¿Pistones? Supongo que me cae tocarle las cosas carnes, boludo. Eh, lo único que te pediría con tu consentimiento, si se puede hacer, que alguien se ponga casco y lo cagamos a piña. ¿Que alguien qué? Que ponga ese casco y lo cagamos a piña. Bueno. Vamos a hacer, vamos a hacer, eh, vamos a hacer como una... Uh, no, pará. Hacemos ese de TikTok, el que uno se pone así, le pegan en el casco y se da vuelta y tiene que adivinar quién fue. Uh, irísimo. Yo me pongo el casco primero en el circuito. Y porque en ese que no te podemos pegar. A ver cómo ve. ¿Duele? No, no, no duele. A ver. Pero, pero, o sea, tiene mucha onda expansiva. No, no duele, no duele. Pero, pará. Quiero saber si duele. No, no, porque con carbon me la está pegando, no, no. No, no, quiero ver si duele. Bueno, yo te lo pongo a vos y te meto la pica de lo... Eh, ahora... ¿Duele? Nooo... Igual hablando en serio, si alguien me pega y lo adivino, pongas el casco o no. No, obvio, obvio, obvio. Eh, en serio, porque yo digo con vos porque vos sos más maricón, eh. Sigo, sigo. Dale. Mirá para adelante, eh. Mirá para adelante. Va, ahí va. Euricordio. No. No. Ay, fue muy fuerte ese amigo, todo bonito. ¿Te mente? No. Eh, pero no me puedes mentir hacer más. No te descansamos ni aparte de nada. No, no, basta, basta. ¡Voy! 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 ¡Voy, grita! Lo peor es que porque si el casco le damos con todas. Sí, sí, sí. Eh, pero no fue carne. No, te lo juro, boludo. Eh, gato, me estás re cagando. ¡Eh! ¡Eh, gato, me estás re cagando! No podés seguir allá. No, amigo, te jura que no. Ah, amigo, es muy divertido, boludo. Sí, porque vos estás acá, de este lado. Ah, gato. Ah, voy, voy a estar ahí. Igual nos duelen las pijas, amigo. Ah, bueno, no. No, pero no tirás ni un nombre. No tirás ni un nombre. No tirás ni un nombre. No, vale, recién. Este. No. La última, la última, hagamos hasta, no sé, 10. Y si no le pegan a 10, ¿qué cambia vos? 10 cachorros. No, hasta 5. Se lo ha comido 4. Bueno, una más y si no cambia. ¿A quién? Dale, dale. ¿Quién se pesa? Ando, dale, dale. Bueno, me lo mentes. ¡Eh! 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 Es mujer, es Luni y yo la quería pegar. ¡Eh! Con el chat, eh. ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Mirá, mirá, eh! Da esta vuelta. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Me odia, boludo! ¡Noooo! Es que, es que, es que, kevíe, que parece que viene acá. ¡Por fin lo está disfrutando! ¡Increémoso no duele nada! No, no duele nada, no duele nada. risa que la cabeza amigo me da risa porque parece que no se sigue y te burra la cabeza va a esperar que se lo termine de poner si le puede hacer mierda si, si, esperes va porque grandias vos de te lo sacas, adivinás porque te voy a dar a que te pasa porque que... No, no. Me la tiene con lite. Alguna me va a pegar. Sí, sí. La tiene con lite. ¡Déven! Uy, amigo, yo me quedé recontra talado. Bueno, va. A vos te la dieron fuerte igual. Fue bueno ese. ¿Vos? No, no. Sí, fuiste bueno. Ese fue bueno. No, no, no. Ese fue bueno. No, no, no. Esa fue re fuerte, gato. Igual se la estamos dando muy seguido, grudo. Sí, gato, hay que esperar, hay que jugar con su mente, grudo. A ver, te doy la cabeza después, igual. A ver, gato, pero no te doy la cabeza. No, no, no. Bueno, si adivinás cualquiera de los dos... No. Pegá, cagón. No pegaste nunca. Sí, sí, pegué una. Uy, fue gordito. No. Está bien. Esto, esto es lectura corporal. Este es más serio, vos. No. No. Eso entró muy bien. Eso entró muy peorlo, boludo. Es que encima está bueno porque todos nos peleamos por quien pega. No. No. La puta madre, amigo. Vos. Qué bonita divertirse con un casco de moto, boludo. Ay, boludo. No. Ay, me doy la mano, bro. Acá ven con mi sufrimiento. A mí era muy difícil de mirar el sufrimiento. Ya fue igual, ya te pegamos 100, creo. Vos. No, amigo, no. Es la última, la última. No. No. Igual vos sos muy pelotudos, amigo. Eh, pará, yo me pego más. Yo te pegué todas. ¿En serio? Sí. No lo puedo creer. ¿Por qué no? Ya jugaste. Ah, bueno. Igual, amigo, vos tenías que terminar antes, no te recataste que eran 5. Uhhh. Uhhh. Mira, güey. Vos. Viste lo que dice? Dice como que me doy la mano. Venga, vio. Vos. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. A mi esto está para que vos choques a 40 que vos te empueras. Vos. ¡Muy boludo! Vos. Muy valiente esta esta. Pero igual ya te pegamos 5, me parece, amigo. Ponte, ponete, ponete. No. No, no te haga eso acerca del Demet. Amigo, ¿quién fue que me hizo pija? Es, fue Liz. No, yo, no. Entre ellos dos. No la puta madre. Es que, yo igual ya diría que ya fue, ¿eh? Ya fue, la última, la última Es verdad, es lo que dice la verdad